La Dirección General de Protección Civil emitió alerta naranja para todo el periodo seco por el peligro potencial de incendios forestales a nivel nacional. El Cuerpo de Bomberos informó que ha atendido más incendios con respecto al año pasado para los periodos de enero, febrero y lo que va de marzo. Este año han atendido 554 incendios en Maleza y 97 incendios forestales, que representa un 110% de aumento con respecto al año pasado, ya que para este periodo habían atendido 46 incendios forestales. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales también informó que hay 44 puntos identificados con calor en el país y que hay bastantes posibilidades de la ocurrencia del fenómeno El Niño, por lo que la incidencia de incendios forestales puede incrementar. Informó para laprensagrafica.com, Susana Peñate.